Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a ver una receta natural y casera para aportar calcio a nuestras aves. Sin más, empezamos. El calcio es uno de los minerales esenciales y fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento del organismo de nuestras aves, no solamente en la época de reproducción, que es uno de los momentos en el que necesitan un suplemento extra de calcio para la correcta formación de los huevos y para el correcto crecimiento de los pollitos, sino también durante el resto del año para satisfacer sus necesidades nutricionales y para que gocen de buen estado de salud. Una forma casera, natural y económica de aportarle calcio a nuestros canarios, periquitos, ninfas, agapones y demás aves exóticas similares es mediante las cáscaras de naranja deshidratadas que son ricas en vitaminas, especialmente en vitamina C y en minerales como el fósforo y también a través de las cáscaras de huevo que tienen un porcentaje bastante elevado de calcio. Pues bien, para elaborar esta receta de calcio casero, en primer lugar lo que tendremos que hacer es lavar previamente las naranjas y las cáscaras de huevo para eliminar cualquier tipo de residuo en pureza que pudieran contener y posteriormente, para mayor seguridad en el caso de las cáscaras de huevo, lo aconsejable sería que las introdujéramos en el microondas de 2 a 3 minutos para eliminar posibles bacterias que pudieran estar alojadas en la propia cáscara del huevo y que puedan ser perjudiciales para la salud de nuestras aves. En segundo lugar, pelaremos con cuidado las naranjas y dejaremos secar la cáscara en un lugar fresco y ventilado para evitar que puedan acudir insectos o que aparezca algún tipo de bacterias. Y pasados unos días, dependiendo de las condiciones climatológicas de nuestra zona, tendremos las cáscaras deshidratadas con un aspecto similar a este y listas para introducirlas en un molinillo o en una procesadora de alimentos para triturarlas y conseguir una textura prácticamente en polvo o con una granulometría muy pequeña similar a la del grit que normalmente le aportamos. Que por cierto, si no sabes lo que es el grit, por aquí arriba y en los comentarios fijados te dejo el enlace al vídeo donde explicábamos que era y que beneficio le aportaban nuestros pájaros. Y con las cáscaras de huevo haremos prácticamente el mismo procedimiento. Las introduciremos en el molinillo una vez que las hemos pasado por el microondas y cuando tengan la textura adecuada las sacamos y comenzamos a preparar la receta. Para la elaboración de esta receta es necesario que mezclemos ambos productos en una proporción de dos cucharadas de cáscara de huevo que será el aporte de calcio y minerales esenciales por una cucharada de cáscara de naranja que aportará vitaminas y minerales, entre ellos el fósforo, el cual como hemos comentado es necesario para que el organismo de los pájaros pueda asimilar correctamente el calcio. Y una vez que ya hemos mezclado ambos ingredientes, para conservar bien el producto y para que conserve durante el mayor tiempo posible todas sus propiedades, lo que yo suelo hacer es guardarlo en estos pequeños botes, que voy guardando algunos suplementos que gasto en el aviario, aunque también puedes conservarlo directamente en un tupper y almacenarlo en un lugar fresco donde no reciba el sol directo para evitar dañar el producto. Por último, en cuanto a la forma de administrar el producto a nuestras aves, normalmente los creadores solemos hacerlo bien de manera directa, colocando un pequeño comedero bizcochera una o dos veces al mes, o bien aportándoselo junto a las pastas de cría o el pienso que normalmente le aportamos a razón de unos 20 o 25 g de producto por kilo de pasta o pienso. Con esto no solo vamos a conseguir enriquecer nutricionalmente las pastas y los piensos que solemos aportar en su dieta, sino que también vamos a conseguir que tengan un aroma mucho más agradable y apretecible tanto para ellos como para nosotros mismos porque huele realmente bien. Finalmente, no quería despedir el vídeo sin antes comentar que esta receta está bien equilibrada y que tiene un buen balance de calcio y fósforo porque ya sabes, debido a que lo hemos comentado en vídeos anteriores del canal, que para que los pájaros asimilen correctamente el calcio necesitan vitamina D que se le aporta principalmente la luz solar junto con el fósforo, lo que permite que el organismo del pájaro pueda asimilar correctamente el calcio de su dieta y así podamos obtener realmente los beneficios que buscamos. Dale like al vídeo y compártelo con tus amigos, aprovecho y te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho para que puedas recibir nuevos vídeos cada semana y como siempre te espero en el próximo vídeo.